La policía estatal esperemos que atienda el llamado. La patrulla no trae uniforme, patrulla estatal, patrulla estatal sin uniforme, según dando rondines, sin uniforme. ¿Puedo mostrar su identificación para portar un vehículo oficial? No, ¿me quiere quitar mi credencial de elector? ¿Credencial de elector? ¿Me está pidiendo mi credencial de elector? No me voy a identificar, no eres autoridad. Y no, yo puedo grabar lo que quiera, el cielo, las nubes. ¿Dónde dice eso? Ya, está bien. Sí. Policías de la estatal sin uniforme. Me tengo que acreditar para estar en la vía pública. ¿Y por qué estamos aquí? Está bien. Son representantes de Castilla. Y todos traemos un documento que nos acredita. Policía estatal nos aborda sin uniforme. ¿Ya? Creo que vamos a llamar para ver si no hay ningún otro reporte. Por lo menos, mira, ya cerraron. Ya. Es ganancia, ¿no? Sí, a ver si. Sí, mami, si no tienes otro reporte. Sí, ya tiene otro detalle que ya le cerramos su casita. Fernando, este, estamos aquí todavía. ¿Hay alguna otra reporte para que nos pasemos para allá o qué hacemos? ¿Fue Silvia? Cerrado. Los civiles se van a bajar de ahí. A ver, vamos a ver. Sí, trae civiles. No, no traigo. Sí, trae civiles. No, a ver, trae civiles. Observen cómo esa patrilla estatal anda resguardando gente civil adentro. La... ¿No? ¿Ya?